Con la finalidad de reforzar el programa de tiempo completo que se implementa en la Escuela Primaria Miguel Hidalgo y Costilla, la Secretaría de Educación Pública le entregó seis computadoras al plantel ubicado en Peto para quinto y sexto grado que incluyen programas especiales para reforzar el trabajo que realizan los maestros con sus alumnos. Con estos equipos de cómputo se trabajarán tres asignaturas específicamente como lo son español, matemáticas y educación artística. La información y las imágenes son de Miguel Ángel Mogóngora.